Descargué una carrera ahí en Jardín al Montesacro a las nueve y media de la noche, mi gente. Y yo solamente de pensar en que me tocaba dar esa vuelta a ese cementerio todo suelo oscuro, ay, se me ponían los pelos de punta. Pero más de buenas que apenas descargué yo esa, la pasajera, ahí mismo se me arrimó un muchacho y me dijo, amigo, venga, quedas libre. Y yo, claro, hágale. Ay, yo pensaba por dentro de mí, gracias, Dios mío. Uy, no me va a tocar atravesar ese cementerio así a lo oscuro yo solo. Ay, yo hágale, hermano, entonces lo monté ahí atrás. Bueno, y cuando iba así por el, más o menos en la mitad de ese cementerio, yo pensaba, ay, Dios mío, menos mal, menos mal. Si no, yo por acá solo dándole la vuelta a este cementerio, ¿oíste? Y llego y miro así por el retrovisor, así para atrás, y no lo veo. ¿Qué hijo de madre de susto tan berraco? Y yo, Dios mío, bendito, lo único que hice yo reaccionar del susto fue bájame de ese carro y salir corriendo en pura hijo de perra, oiga. Del susto, Dios mío, yo no sé por qué reaccioné así. Y yo, no, 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 el espanto lo llevo ahí atrás. Y resulta que más adelantico ahí, llego, llego, el tema va a mirar para atrás. Y venía él corriendo detrás de mí. Ay, hágale, pecueca, o yo acelere el paso. Mi mente ya iba más adelantico ya cuando iba saliendo del cementerio. Vi yo que se me adelantó él. Así, salió disparado, corría más que yo. Ay, yo ahí mismo paré. Ay, pero, ay, del susto. Y yo, pero, ay, Dios mío. Y el man ahí mismo llegó más adelantico y paró. Y se me arrimó. Y llega y me dice, es que, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué vio, hermano? ¿Usted por qué me dejó allá? Y yo, ¿cómo así, hermano? Yo salí corriendo porque no lo vi a usted ahí atrás. Es que no, lo que pasa es que yo me, del susto de mirar así para los lados, hermano. Yo mismo me acosté, me arrecosté porque, la verdad, yo soy muy nervioso. Y para acabar de ajustar, usted llega y se sale del carro y sale corriendo. Y yo, no, ¿qué pasó acá? Yo salí detrás de usted. Oiga, mi gente, yo corriendo de huida porque pensé que era un espanto que yo llevaba ahí atrás. Y él salió corriendo porque ya había, había salido de carro y lo había dejado solo. Salió y parado detrás de mí. Ah, no. El susto más higüemadre cuando, cuando vi que no había nadie atrás. Y él, y él también pensando que, que era que me habían espantado. Salió detrás de mí un pecuecado. Oiga, fue uno de los sustos más duros que, que yo he pasado.